Hey pero que pasa mi gente como estan chicos como esta mi gente hermosa de youtube chicos espero que se encuentren todos ustedes excelentemente bien el dia de hoy porque les traigo muchas pero muchas novedades para ustedes en el video del dia de hoy pues vamos a hablar chicos sobre los proximos eventos bueno el proximo evento que esta ya a punto de llegar chicos a freefire con la colaboracion de veno ya saben que tenemos un monton de cositas gratis y chicos cositas gratis que viene con esa colaboracion y les voy a pasar a mostrar a continuacion cuales son estos eventos que se vienen a freefire asi que espero que me vayan dejando lo que es su poderoso like chicos se suscriban al canal porque vamos a comenzar y bueno 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 mi gente ya estamos aca de vuelta con las novedades de freefire entonces vamonos a ir a lo que es el apartado de eventos chicos porque quiero contarles que en esta region pues ya esta disponible el evento de y tenemos por aqui chicos para nosotros pues esta diciendo que comienza desde el dia de mañana 11 de octubre pero en esta region pues ha salido un dia antes entonces tenemos por aqui el primer evento chicos donde vamos a poder conseguir totalmente gratis la skin de la motocicleta si miscrash aqui tenemos un evento que pues ya ha salido en nuestra region pues muchas veces antes ya ha salido este eventazo esperemos que cargue esto de aqui y por aqui nos esta mostrando los eventos casi digo los premios chicos dependiendo del nivel premio nivel 1 nivel 2 nivel 3 y nivel 4 donde estaria ya chicos la motocicleta y unos voucher ahi entonces por aqui ya solamente viendo este apartado ustedes pues ya se recordaran chicos que aqui pues obvio tenemos que tratar de eliminar supongamos dicho a ese personaje que estamos viendo en el lado izquierdo no como podemos ver pues ahi tiene lo que es su vida que es de pues de 15 mil de vida y por aca al lado derecho pues tenemos chicos los ataques que tenemos que dar ataque numero 1 pues seria ataque mas bajo ataque numero 2 y ataque numero 3 que seria el pues el que hace mucho mas daño no para que rapidisimo podamos destruir el nivel 1 y pasemos al nivel 2 nivel 3 y nivel 4 por aca pues tenemos las misiones que tenemos nosotros obvio chicos que completa las misiones misiones diarias si ahora por aca pues nos dicen misiones semanales osea son misiones que podemos completar por toda la semana por aqui dice que jugar 15 partidas jugar mas de 100 minutos entrar por 5 dias y pues ya si chicos por aca en el tercer espacio pues es para invitar amigos nada mas entonces por aqui pues lo que nos conviene a nosotros mas facil es completar misiones diarias para poder ganar lo que son los toquecitos de ataque y esos toquecitos pues poder usar para el lado pues que esta al lado derecho no bueno primeramente tenemos ataques gratis que nos dan ataque 1 y ataque pues numero 2 nos dan gratuito pero obvio si nosotros queremos hacer mucho mas daño pues ya nos va a costar los toquecitos no los toquecitos pues esta aqui abajito donde dice conseguir token obvio pues aqui dice que nos van a dar simplemente 4 toquecitos solo por entrar asi que miren aqui chicos pues recibo los 4 y me voy de nuevo por aca chicos para dar un super ataque de 4 toquecitos y bueno entonces por aca pues doy el ataque que obvio pues esto ya bajaria mucho mas rapido se puede decir asi el daño esto ya hace un mas mas daño asi que chicos tienen que juntar los toquecitos para que puedan utilizar aqui dando ataques y asi pues pronto esto se pueda destruir no y puedan llegar al numero nivel 4 y asi puedan ganar digamos ya la motocicleta no que es totalmente reciclada pero es con la colaboracion y son premios gratis no es lo mas importante por aqui arriba pues estamos viendo los premios las recompensas pues si quieren ver y asi chicos asi es como funciona este evento en conclusión pues solamente tienen que entrar aqui jugar partidas recolectar los toquecitos y usar ahi en los ataques ahora por aca pues podemos ver que tenemos muchos mas eventos de Venom chicos como por ejemplo por aca miscrash pues simplemente por entrar el dia 16 si chicos el dia 16 pues vamos a estar recibiendo totalmente gratis lo que es este casquito con la temática de Venom asi que pues chicos esto si va a llegar para nuestra region de Latam asi que preparados para entrar el dia 16 para recibir totalmente gratis este casquito que va a ser gratis no pues no me llama digamos asi wow tanto la atencion pero si es gratis pues que sea bienvenido no familia ahora por aca abajo pues igualmente tenemos que entrar un dia enterito chicos a Free Fire obvio tenemos que lo guianos por un dia para recibir la mochila reciclada de Venom la verdad que esta muy buena esta maleta no si es gratuito chicos pues gracias Garena ahora por aca abajo pues como pueden ver pues tenemos aqui chicos unos tokencitos con la temática de Venom donde dice que tenemos que eliminar 5 enemigos jugar 60 minutos jugar 4 partidas y asi chicos de largo para reclamar esos tokencitos y esos tokencitos pues nos van a servir para reclamar por la ropa de Venom bueno con la temática de Venom mas claro no para reclamar pieza por pieza como estan viendo y chicos tambien esta cajita tambien va a ser reclamada con los tokencitos de Venom y aca abajo pues hay una cosita mas que ha llegado en esta región de Brasil pues la invitación chicos de los amigos aqui por invitar amigos pues nos van a estar dando estas cajitas que supongo que estas cajitas tienen pues chicos solamente tokencitos de Venom y asi que pues nada mis cras esto es los eventos que van a estar llegando a partir desde el dia de mañana lo que es para nuestra región pues de Latam no esto pues ya salio pronto aqui en esta región que me encuentro en la región de Brasil y pues nada chicos espero que las novedades que les acabo de dar sea de su gusto y si es asi pues ya saben apoyenme con su buen pedazo de like espero que se suscriban al canal familia si son nuevos por aqui suscribanse al canal chicos porque voy a estar subiendo lo que es muchos mas videos de Free Fire y si tal vez hay algún cambio en los eventos pues les prometo que voy a estar subiendo chicos para que ustedes puedan estar enteradisimos de todas las novedades que se viene pues a Free Fire y sin nada mas que decir mis cras se me cuidan mucho y pues ya comienzo un nuevo fin de semana inicio de semana perdón chicos bye bye